Chiquitita Sí, sí, ves, fuiste tú ese rival, en nuestro amor ya no hay secreto, sabes todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. ¡Vuelve, quiero estar contigo! 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 Cuando pise cerrado en mi cana Mira, bueno, no había una melodía Emaneciendo mi papilla Bueno, ya voy a tener los cabreras Si algún día me enamoro de verdad Vino en el cielo recorrer Y me tienes que recorrer Y me tengo que rear, respetar Como yo soy un hombre agradecido Como he sido un buen ejemplo Vino tierra tú y tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Yo no puedo ir a mi campo Yo muero bebiendo Borrache bebiendo Porque no me ama Ya no puedo ir a mi campo Ya no puedo ir a mi campo Dice que yo no valio la pena Tiene mucho tiempo Tiene mucho dao Comandé callao Mis amigos me preguntan Que fue lo que pasó Que fue lo que pasó Porque eso lo sabemos Nada más entre ella y yo Siempre la gente es crítica ¡Dios mío! No puedo ir a mi campo Que fue lo que yo